Tras aparecer en el programa Amor y Fuego, Miguel Arce comentó sobre el presunto motivo por el que la popular hurraca no lo pasaría. Todo habría sucedido por unas respuestas que dio el modelo al polígrafo del valor de la verdad y que el equipo de la periodista trató de difundir sin autorización. Según el conocido actor de 38 años, el ex programa de maga Puritita Verdad hizo una publicidad con las revelaciones que el ex integrante de combate jamás dio el visto bueno. Ante esto el modelo habló y explicó que siempre se negó a participar en dicho sillón rojo, pero que Susana Amber lo convenció a responder unas cuantas preguntas, pero que no autorizó a transmitirse. Yo estaba grabando una novela y veo una publicidad de Magali, donde estaban pasando algunos audios y mi entrevista en el polígrafo, de manera ilegal, porque yo no había dado mi autorización. ¿Quiénes habrán hilado las cosas allí? No tengo ni idea", agregó el actor peruano, quien reveló la presunta consecuencia que hubo con el programa de la pelirroja en Latina. El ex chico reality Miguel Arce no dudó en comentar sobre la solución que le dieron tras la propaganda relacionada a sus audios del polígrafo y que no quiso que sean publicados. Empezaron a salir cortados y editados, entonces yo digo renuncio, reveló. Luego precisó que le dieron tres opciones al respecto. Viene la imagen del canal Pilar Susana Amber y me dijeron tienes tres opciones. Una, te vas y renuncias y sale el programa con los audios y tú los denuncias y vemos qué pasa. Número dos, tú vas al programa y tú defiendes a quien tengas que defender. Hablas con Magali y discutes sus audios, mismo valor de la verdad", expresó. Y la tercera, esta persona me dice, levando el programa, no lo dejo salir, continúas grabando la novela y en este momento tú eliges si decides llevar tu carrera por los escándalos o a nivel electoral, comentó Miguel, quien precisó que tomó la tercera alternativa y que el espacio de la hurraca salió del aire para que no se compartiera aquellos polémicos audios. Ante esto, aseveró que desde ese momento tiene la percepción que la esposa de Alfredo Zambrano la odie. Magali no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Maga despide a todo su equipo y desde allí me odió más de lo que me odiaba ya, me imagino, sentenció el actor que radica en México.